Son muy flocos, muy flocos. Vamos a poner push y play. Petit, petit. Adiós. Vamos a ir. No, no no, no va a poner ahí. No, no, no. No, no, salve. Ahora iré por allá. No, no, por qué no. No, no, no. Vamos a así. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 el anterior estamos de acuerdo pero yo en ese caso priorizaría como hacer para mirarlo en que te centras en el que ataca es difícil salvo que te pare muy bien hay muchos pibes, movimientos para mi fue primero pero yo estoy acá no estoy ahí para mi llega primero el de salta después del tac para mi para mi no en esa sino en la anterior en la que hace así te olvides que lo mío es objetivo porque a mi me da igual vuelta, vuelta, vuelta un lado, uno, uno, una vuelta, vuelta allá no, 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 no no, 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 no ¡Arriba! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos a estar en el área! 12 a 3, maestro. 19 a 3. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Quédate. No pasa nada. Qué nos podemos perder? No, no pasa nada. No somos hispías. Además no te lo permite la torre Tranquilo La torre ¡Gracias! Un pelotazo Buenas pelotas, che ¡Atención! ¡Atención! ¡Coco, Gato! ¡Sigue, sigue! ¡Ancho, ancho, ancho! ¡Toma y llama gente! ¡Toma y llama gente! ¡Sinculá! ¡Así! ¡Atención! 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 Eres malo este humano, había tres tucumanos. ¿Qué han visto? ¿Qué han visto? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 Buenas, carreras, L.O.S. ¡Cerca, Captaina! ¡Abrido hoy! 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 ¡Abrido! ¡Abrido hoy! ¡Abrido hoy! ¡Abrido hoy! ¡Abrido hoy! ¡Abrido hoy! ¡Abrido hoy! ¡No! ¡Abrido hoy! 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 ¡Vamos! 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 ¡Te quiero arriba, Tommy! ¡Te quiero arriba, Coco! ¡Saltale! ¡Saltale! ¡Saltale adelante! ¡Dale! ¡Soy a Tommy! ¡Diputados! ¡Diputados! ¡Dale! ¡Atención! ¡El Rojo, el Corrado! ¡Salté! ¡Salté! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Viva ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video ¡Viva el video! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? El problema es ahí que no lo puedo... Si va a apagar la isla aquí, ahora va a tener un poco acá, ahí va a... No, pero nada, y tiene que decirlo así. ¡Vamos! Me miró pesado al 22 El 22 le reclamó Lo miró pesado Me quedan 13 Seguro 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sin penales Andy Dale Cuaco Sin penales Dale 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 ¡Vamos! ¡Todo de pie, poro en el piso y en penal de los dos están de pie! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡No me sirve ese! ¡No me sirve ese cocio! ¡Pongárales por en el cielo, vamos a recuperar ahora! ¡Mierda, me sirve! ¡Ya le cambió! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, que jugamos! ¡Arriba, arriba, nos superamos! ¡Eso es Félix! ¡Dale! ¡Señor Rivas! ¡Señor Rivas! ¡Señor Rivas! ¡Señor Rivas! ¡Señor Rivas! ¡Mire al frente! ¡Sin penales, usted! ¡Sin penales! ¡Ojo la vuelta! ¡Dale! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Uno! 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 ¡Aplausos! ¡No, Uno! ¡Uno! 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 ¡it se ponen! ¡Diputadas, a vos a ver! ¡Bien! ¡Uno! 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 ¡I tu de laeras! ILY QUI make You fakta! 왜 Çağaltı ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La salida! ¡La salida! ¡La salida! ¡Dale! ¡La salida! ¡La salida! ¡Ven a ver! ¡Señor! ¡Señor! ¡Dale! ¡Aplausos! ¡Duro! ¡Hace el duro! ¡Aplausos! ¡Portino! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta!